Bueno, ahora se trata de hacerlo rápido, ¿vale? Voy a guardar esto Guardar como 06HTML Y este le vamos a llamar estilo 06.css Y lo de siempre, le pongo aquí Estilo 06 Y aquí lo voy a copiar, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? Tengo una tabla Con dos filillas y dos columnillas ¡Hala! Esa tabla Y en el estilo Le voy a poner esto, a ver qué cara se os queda ¿Vale? A ver qué carilla se os queda ¡Uy, qué feo está esto! Ahora está mejor ¿Vale? Tengo un borde 1 sólido De un color, el padding 15 píxeles Y luego tengo dos subclases, una y dos Una pone show, otra que pone height ¿Vale? Y aquí tengo Una que pone Una y otra que pone dos Entonces Me va a mandar frameona Una y dos Navegador, que te crío A ver lo que sale Si los quiero guardar Pin, anda ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí se muestra el borde Y aquí no se muestra el borde Ojo, cuidado ¡Gracias! ¡Gracias!